Ha pasado el tiempo de hablar Aunque no quieran aceptar El sistema vamos a cambiar Ayer aprendí que la calle El día no quería que yo falle Nunca me llevo su mensaje Porque el miedo nos envuelva a sangre Ayer aprendí que la calle El día no quería que yo falle Nunca me llevo su mensaje Porque el miedo nos envuelva a sangre Porque el miedo nos envuelva a sangre angelera Un día no quería que yo falle Sigo en que cuando me querían ver un dios ¿Y tú qué? Ha pasado el tiempo de amar Aunque no quieras aceptar El sistema va a cambiar Imagínate que te va a caer El día no quiero que yo falle